Red noventa y tres punto tres FM presenta Sonora en Red Noticias de la Tarde Sesenta minutos de información sin convencionalismos tradicionales Eso no se nos ha dado el crecimiento ni la generación de empleo Yo no choqué, me chocaron Tengo miedo, tengo miedo Sonora en Red Noticias de la Tarde Con Fernando Oropesa Iniciamos Hola, qué tal, auditorio Bienvenidos a Sonora en Red Noticias Ya estamos listos y dispuestos para llevarle a usted la información más importante de este martes Primero de agosto Un día caluroso en la capital del estado de Sonora Saludamos a todo el auditorio que nos sintoniza por la señal radiofónica de frecuencia modulada de la red noventa y tres punto tres Que parte desde el puerto de Guaymas hacia todo el sur del estado de Sonora Gracias, gracias por estar en la sintonía también A pesar de esta cara y de este cuerpo estamos en la señal televisiva de Estrella Tucson Canal 14 Ya en el sur de Arizona y la ciudad hermana de Tucson Y mándole usted la información Saludo con el afecto de siempre al señor Arturo Chapo Soto El orgullo de la capital mundial de la cumbia ciudad de Obregón Sonora Que estuvo presente ahí al mediodía en la tradicional conferencia de prensa del gobernador Alfonso Durazo Muy bien, muy contento, muy ilusionado, muy, ¿cómo se puede decir? Motivado Muy entusiasmado Asistimos hoy a la conferencia de prensa ciertamente del gobernador Alfonso Durazo Parece que está haciendo tiros de calentamiento el gobernador para el informe de gobierno Que ya está a punto de llegar, me parece en septiembre Bueno, pues ahora el gobernador enlistó una serie de obras en 19 municipios del estado Obras que se van a realizar con un crédito de 2.100 millones de pesos Aprobado recientemente por el Congreso del Estado Es un crédito que no aumenta la deuda de largo plazo Porque se va a pagar al término de su sexenio Eso fue lo que dijo el gobernador 2.100 millones de pesos que se van a invertir en obras de infraestructura En 19 municipios destacan Guaymas, San Luis Río Colorado, Nogales, Hermosillo Hermosillo, viene un buen paciente De más de 200 millones para obras de infraestructura vial 110 calles, avenidas, van a renovar aquí en la capital del estado Esa es una buena noticia A Guaymas también le toca una parte Guatabampito, viene por fin ya el famoso malecón El malecón de Guatabampito Algo que le va a venir a cambiar el rostro Esa playa es una de las playas más bonitas que hay en Sonora Y de las más, digamos de las menos apreciadas Muy rústica está la playa, pero muy bonita No tiene mucho equipamiento esa playa, digamos No, 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 está prácticamente virgen, digamos Pero es una playa muy bonita, una arena muy blanca Agua muy limpia Y pues es una playa hermosa Con el malecón me parece que va a revalorizarse Esa playa de Guatabampito Buenas noticias para el sur del estado Para Guaymas, buenas noticias, señor Chapo Soto Le van a pegar un entre ahí El conservatorio Fragivo Tonec Cuyas obras se habían dejado suspendidas Se habían suspendido, así lo dijo el gobernador Pues se va a terminar para que el ayuntamiento de Guaymas Pues pueda utilizar ese espacio Le van a pegar a las calles Le van a pegar, hay otras obras señaladas para las calles de Guaymas Para Nogales también hay obras programadas El famoso colector ahí de la avenida Tecnológico Si mal no recuerdo Para evitar la corrida de aguas Que anualmente, dice el gobernador En temporada, dijo el gobernador En temporada de lluvias Cuestan alrededor de 10 vidas humanas cada año Sí, así es Es una obra que tiene muchos años Viviendo la ciudadanía nogalense Bueno, pues Ya, ya, ya hay lana Y aquí en Hermosillo Pues la Cineteca Le van a pegar otro llegue Para ver si la... Bueno, no para ver La van a terminar ya Ahora sí, por fin La Cineteca que fue programada Desde el sexenio anterior No Esa Cineteca comenzó Se proyectó en el sexenio de Guillermo Padre Es cierto, es cierto Es cierto, es cierto Perdón, perdón Me equivoqué Me corrige la plana El señor Arturo Chapo Soto Efectivamente tiene razón Y le van a pegar Otra manita de gato Al Hospital Chávez De las muchas Que yo recuerdo Cada sexenio Le meten, le meten, le meten Lana al Hospital Chávez Pues bueno También hay obras Para otros pueblos De la tierra Del sur Del estado Vienen Se van a aplicar ahí Los criterios Dijo el gobernador Son los de Absoluta transparencia Redición de cuentas Y licitaciones de obras Así es Pues mucha Información Obras, obras, obras Es lo que anunció El gobernador del estado Habló del refinanciamiento De la deuda también Señor Chapo Soto Sí, sí La deuda que ya está A largo plazo Así es Una deuda que Al refinanciarse Puede Otorgar Digamos Ahorros Comentó el gobernador Hasta por fin Más de 5 mil millones De pesos En 10 años En 10 años En 10 años Y en su sexenio Van a ser de mil millones De pesos Así es Por lo pronto En este año Va a ser de 100 millones De pesos Este 2023 Ya prácticamente Estamos entrando Al último trimestre De 2023 Ojo Aclarando ahí Volteando Hacia el secretario De Hacienda Y hacia el secretario De Infraestructura El señor Colosio Luis del Valle Colosio Dijo Todas estas obras Tienen que comenzar Antes del informe De gobierno Por eso te digo Que el gobernador Calentó el brazo Al primer informe Así es Digo Ya tiene Varias Muchos En realidad Muchos proyectos Importantes Sobre todo Los relacionados Con el plan Sonora De energía Sostenible Se van Se van a licitar Ya las obras Del segundo paquete De modernización La segunda parte De modernización Del puerto De Guaymas Eso lo digo Ya están abiertos Varios frentes De obras Ahí en Guaymas Es evidente Que ya están Muchas La modernización De la calle De Sarván La construcción De los cárcamos Se va a poner De acuerdo Con el secretario De Marina El almirante Secretario Ojeda Ojalá pongan Una estación Meteorológica Ahí en Guaymas También Para prevenir Cualquier ventarrón Si hombre No nomás en Guaymas Bueno Que puedes hacer Ahí viene Ahí viene el ventarrón Pues amarren postes Amarren árboles Amarren todo No te va a alcanzar El tiempo Amarrar todo No Particularmente En Guaymas Acuérdate Ahora Con la famosa Tormenta de arena Que hubo Había embarcaciones En el mar Que no Fueron habitadas Y pudo haber Ocasionado Una desgracia Afortunadamente No hubo Afortunadamente Hubo saldo blanco Y a Guaymas Le tocó Otra vez La furia De la naturaleza Ejerciendo Guaymas Su vocación De heroico ¿Cómo aguanta El pueblo ¿Cómo aguanta? ¿Cómo aguanta? ¿Cómo aguanta? Bien Pues hoy Primero De agosto Vamos a tener La colaboración Del maestro Jesús Villegas Con su pequeña dosis Del turismo Vamos a tener Lo más relevante De los deportes Con el maestro Arturo García Y los espectáculos Con Berta Llanes ¿Qué le parece Si vamos con Las principales Los principales Encabezados De este día Hemos generado Oportunidades Para disminuir La deserción Escolar En un 5% Dijo el gobernador Alfonso Durazo Sancionarán De salud Tampita De san Tampita de san Fudas Una de la virgencita De la macarena Y un té De canela Un té De canela Como dijera Ese gran exdiputado Que tenemos allá Por Nacosari Mientras tanto El presidente De la república Aseguró Ante la controversia Que hay Por el contenido De los libros De texto Que no hay nada Que impida Distribuirlos Aunque un juez Dijo tener otros datos Pero hoy el presidente Dijo que no Que van los libros De texto Si hay un amparo Hay un amparo Que impide La distribución De los libros Pero el presidente Dijo no Habrá amparo Que detenga Su distribución Bien Pues vamos Con la información Señor Chapo Soto Adelante Hemos generado Oportunidades Para disminuir La deserción Escolar En un 5% Aseguró El gobernador Alfonso Durazo Producto del Programa de becas Sonora de oportunidades Se han brindado Las herramientas Y facilidades Para que las Y los estudiantes Sonorenses Puedan continuar Con sus estudios Y aumentar La eficiencia Terminal Académica Resaltó El gobernador Alfonso Durazo Montaño El mandatario Estatal Resaltó Que en comparación Con el ciclo Escolar 2020-21 Al ciclo 21-22 Se disminuyó En un 5% La deserción Escolar En Sonora Por lo que Más de 25 mil Estudiantes Pueden continuar Con sus estudios Sin la necesidad De verse Interrumpidos Por problemas Económicos El titular El titular Del ejecutivo Estatal Enfatizó Que producto Al programa De entrega De becas El cual Ha sido prioridad Desde el inicio De la actual Administración También se ha Contribuido A que las Y los Alumnos Sonolenses De primaria Secundaria Y media Superior Puedan concluir Sus estudios En un porcentaje Más alto En comparación De los ciclos Escolares Antes mencionados Bien Pues después De la pandemia Estamos entrando A la normalización Y de hecho Detalló Que en el caso De la primaria Se pasó En sonora De 97.6 Al 98% De estudiantes Que culminan Sus estudios En secundaria Aumentó El porcentaje En el último ciclo Escolar De 94.5 A 97.1 Por lo que A nivel básico Se tuvo Una gran mejora En el caso De nivel Media superior Es decir La preparatoria El gobernador Durazo Señaló Que se revirtió La tendencia Negativa Que se tuvo En el ciclo Escolar 2020-2021 Donde se tenía 64.3 Para pasar A 66.3% Bien Pues volviendo A la normalidad Después de que En el periodo De pandemia Pues surgieron Muchas Deserciones escolares Naturalmente Naturalmente Y también Pues muchas necesidades ¿No? La brecha digital Que no todos Los estudiantes Tienen acceso A una conexión Internet Así es Complejo El tema Complejo El tema Del sistema Educativo Mexicano Sobre todo Después de la pandemia Después de la pandemia Vamos a la siguiente Información Proctora Ya tenemos pausa Vamos a una pausa Comercial Y regresamos Y regresamos con más Aquí a Sonora en Red No nos cambie Gracias Gastón Un buen servicio Gracias Gastón Gracias Gastón Gracias Gastón Gracias Gastón Ánimo Te mereces un descanso Disfrutar de las mejores instalaciones Y una atención personalizada Saborear deliciosos platillos y bebidas Relajándote Al mismo tiempo que te consienten Te mereces todo eso y más Y San Carlos Sonora tiene un lugar ideal para ti Marina Terra Hotel & Spa En San Carlos Sonora ¿Qué esperas para maravillarte con este tesoro del Mar de Cortés? Disfrute de unas vacaciones en Puerto Peñasco Y hospédese en The Village a las Conchas Amplias villas con terraza y vista al mar Cada villa cuenta con tres recámaras, tres baños Equipadas con cocina, sala, comedor, aire acondicionado e internet Las villas están a 200 metros de la playa Contamos con alberca, cancha de voleibol playero, asadores Y todas las comodidades para que disfrute de unas merecidas vacaciones A solo tres horas y media de Tuxón Visite The Village a las Conchas Ya estamos de regreso después de este rápido corte comercial Y seguimos con más información Fíjese, recuerde usted el incendio intencional ocurrido allá en San Luis de Colorado Donde en un bar que estaba funcionando pues de manera clandestina Murieron trágicamente 11 personas Bueno, el fiscal general de justicia del estado Declaró que se sancionará a quienes hayan incurrido en omisiones En el caso del incendio del bar Beer House Cualquier persona que haya sido partícipe en actos de omisión En el caso del incendio del centro nocturno Beer House En San Luis de Colorado será sancionado Aseveró el titular de la Fiscalía General de Justicia del estado Gustavo Rómulo Salas Chávez Al ser cuestionado sobre los avances de las investigaciones De este incidente El funcionario declaró Que se hace un análisis del marco regulatorio Para determinar quién o quiénes tendrán que rendir cuentas aún Y si se trata de funcionarios de cualquiera de los niveles de gobierno Detalló que la primera fase ya fue concluida Por lo que ahora se encuentra en la etapa relativa Es decir, indagar en la condición en que operaba Ese establecimiento mercantil Para encontrar elementos Que estén ligados al incumplimiento de las normas Y a partir de ello Para que se impongan responsabilidades penales O administrativas Pues yo creo que no Hay que rascarle mucho ahí En esta etapa de Búsqueda de responsables Señor Chapo Soto Auditorio Las mismas autoridades municipales Allá de San Luis de Colorado Aceptaron que ese bar Pues operaba en la clandestinidad No tenía los permisos Del municipio Para empezar Pues ahí hay que rascarle Pues no hay que rascarle mucho Fernando Pero no se sabe O no sé si tú tengas esa información Que haya por lo menos un expediente abierto Algún presunto responsable O alguna indagatoria En concreto Sobre a quiénes se refiere El fiscal Cuando habla De esas presuntas responsabilidades Solamente pues ya se Ya se vinculó a proceso Al autor material A la persona que fue Expulsada de ese bar De ese establecimiento Y que en represaria Pues se fue Al A un vehículo Ahí Le sacó gasolina Al tanque Se lo echó Una botella Hizo una bomba Molotov La aventó Y pues eso Se puso a arder Pero quién permitió Que operara Ese establecimiento Sin un permiso Pues allí Debe de haber Varias instancias Gubernamentales Inmiscuidas Y no se entiende La operación De ese bar Sin un acto De corrupción Sin duda Sin duda Es eso Y tiene muchas aristas Hace esto Porque El tipo este Igual pudo haber sido Entregado a la policía Si estaba Importunando gente Por ahí Llamar a la autoridad Y Igual hubieran llevado Detenido ¿No? Pero no Simplemente lo sacaron Ahora Los guardias de seguridad Sí Ese bar Pues dijeras Estaba en las orillas Alejado De la mancha urbana Pues en el centro Prácticamente Ahí a un lado De la frontera Pegado a la línea divisoria México-Estados Unidos El centro De diversión Beer House Sí Operando en condiciones Precarias también ¿No? Por lo que se veía Y lo que se alcanzó A ver En las imágenes Que se difundieron Un antro Con paredes De lámina De lámina No Un jacalito Ahí ¿No? Cubierto Prácticamente Un tugurio ¿No? Un tugurio No En el pleno centro De la ciudad De San Luis Río Colorado Y pues Nadie vio Nadie supo De a cómo Era el billete ¿Quién es el dueño? ¿Quiénes son los dueños? Tampoco se sabe Tampoco se sabe Ya es mucho tiempo Y no se sabe Quiénes son los dueños Lo que se sabe Es que hay Once muertos Hay once familias Enlutadas En San Luis Río Colorado Por esta tragedia Un ciudadano norteamericano Un menor de edad Bueno Vaya ingredientes Los tres músicos Los tres músicos Los tres músicos Que estaban ahí Amenizando la noche Fallecieron También quemados Vaya Pues ahí Pues que no tarde mucho Señor fiscal ¿No? Porque bueno Este Como sucede En las tragedias En este país Va a quedar La percepción De que todo Está rodeado De un halo De impunidad La impunidad Que tanto lastima A la sociedad mexicana Pues ojalá Que no sea el caso De este incendio Del Beer House Allá en San Luis Río Colorado Y de opacidad Hay que decirlo De opacidad Porque muchas Muchas cosas Que deberían ser evidentes No se saben todavía Así es Vámonos Con la Pequeña dosis Del turismo Del maestro Jesús Villegas Adelante ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Jesús Villegas Gastelón Y esta es La dosis de turismo Y bienes raíces Se nos fue julio Y arranca Arranca el mes de agosto En este verano Calientito en Sonora Que bueno Muchos han tenido La oportunidad Afortunadamente De disfrutar vacaciones Con su familia En varios de los destinos De los 72 municipios De Sonora En el sur También en el sur De los Estados Unidos En algunas otras Locaciones También en el sur De los Estados Unidos En la parte de California Texas Y algunos otros estados Y también En el sureste De la República Mexicana En el centro De la Ciudad de México Pero bueno Quienes están aquí en Sonora Importante la información Que da a conocer La Secretaría De Turismo En este caso Roberto Gradías Pineda Quien da a conocer Ahí algunos de los eventos Para este mes De agosto De 2023 Interesantes muchos de ellos Para quienes no han tenido Oportunidad de disfrutar Estos días de vacaciones Puedan aprovechar quizás Un fin de semana Aprovechar por ahí Alguna pausa con la familia Y atender este tipo de eventos Y vamos a ver Algunos de ellos El Dino Fest Es del 3 al 6 de agosto De este mes Es un evento Que se realiza En Esqueda Un evento ideal Para niños Para todos aquellos Que quieren disfrutar Todo lo que tiene que ver Con el mundo De los dinosaurios Esqueda Como bien sabemos Es un destino En donde hay Algunos restos Precisamente De dinosaurios Y entonces Se hace toda una festividad Y formación Relacionada con esto Y también algunas actividades Así que interesante Lo que puedan realizarse Ahí en Esqueda Del 3 al 6 de agosto También en las fiestas De San Lorenzo En Huepap Estas son del 8 Al 12 de agosto También vale la pena Echarse la vuelta Por este municipio Y disfrutar ahí Eventos culturales Y todo lo que tiene que ver Con el tema De la celebración De las fiestas De San Lorenzo También las fiestas Patronales En este caso De la Asunción de María En este caso Hay dos municipios En especial Que tienen festividades Importantes Con conciertos Con lo que sería Muestra gastronómica Etcétera Que son el municipio De Guasabas Y el municipio De Bacerac Estos eventos Son del 12 Al 15 de agosto Un evento Que será muy interesante Será llevar a cabo En Álamos Del 17 al 19 De agosto Y es el festival Cultural de los pueblos Mágicos En este tendrán También eventos Aparte culturales Callejoneadas Etcétera Pero también eventos También masivos Como en este caso Será conciertos De Alex Sintek Que parece que ya Prácticamente ya vive Por acá en Sonora Con muchos eventos En los que ha asistido Recientemente Así como también Lo que serían ahí En los grupos Como la Sonora Dinamita Etcétera Quienes estarán también Ahí presentes En esta festividad En Álamos También vale la pena Mencionar las fiestas Patronales de Santa Rosa De Lima Que se llevarán a cabo En Acorichico Del 30 de agosto Al 3 de septiembre Así que Eventos para todos los gustos Para poder asistir A los diferentes Municipios de Sonora Y disfrutar De los atractivos Que nos brinda Nuestro bello estado Por último Importante En estos eventos Poder asistir A los eventos Que realiza La compañía teatral Del norte Que precisamente Estará visitando Esta ruta De eventos Tanto en Guasabas Bacerac Esqueda Nacorichico Y Huepaca Así que Importante Que puedan asistirse A estos eventos Esta muestra teatral Importante Que vale la pena Como un evento cultural Diferente para estas vacaciones Así que Como siempre Un gusto Acompañarnos En esta dosis De turismo Y bienes raíces Y desearles Como siempre Mucho éxito Y adelante Que estén muy bien Gracias 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 Maestro Jesús Villegas Gastelum Con su pequeña dosis Del turismo Y las bienes raíces Seguimos con la información Nacional Señor Chamó Bien Lo que le comentábamos Hace unos momentos La UNAM Recomienda El uso de cubrebocas Por cambios En el comportamiento De COVID-19 La Universidad Nacional Autónoma de México Publicó este lunes Como parte de su Gaceta Estudiantil Un comunicado Referente a la situación Actual de COVID-19 En el país En la cual Recomienda Retomar el uso De cubrebocas En espacios cerrados Con poca o nula Ventilación Según detalle El documento Firmado a nombre Del programa Universitario De investigación Sobre riesgos Epidemiológicos Y emergentes En las últimas semanas Se han registrado Cambios en el comportamiento De COVID-19 En el país En cuanto al número De casos Y posibilidad En pruebas Diagnósticos Lo que revela Que el virus Circula ampliamente A nivel comunitario En gran parte Del país Si bien destacan Que en indicadores Como la hospitalización De funciones Y variantes virales No hay cambios Que destacar La institución Recomienda Que aún en la relativa Calma Y condiciones generales Favorables La época del año Requiere de continuar Con las medidas De prevención De contagio De COVID-19 Pues ahí está La Universidad Nacional Autónoma De México Recomienda Bueno Que si usted Siente los síntomas De un resfriado Pues no salga Se Quede en casita Dos, tres días No se automedique Que busque Una atención médica No trate De ir a lugares Públicos Para no repartir El virus Que se ponga El cubrebocas El lavado De manos La desinfección De las manos Es muy Recomendable Y sobre todo En los espacios Cerrados Donde no hay ventilación Pues la Universidad Está recomendando También el uso Del cubrebocas En sus instalaciones Y es un llamado También a la comunidad En general Pero 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 Pues este día En la conferencia De prensa matutina Le fueron a preguntar Al señor Hugo López-Gatell Sobre Esta recomendación De la Universidad Nacional Autónoma De México Nuestra máxima Casa de estudios Y adivine usted Que Cha 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 Pues dijo El señor López-Gatell Que no hay que Sobre-dimensionar Este aviso Por el COVID-19 El subsecretario De salud Hugo López-Gatell Pidió a los mexicanos No sobredimensionar El anuncio Que emitió La Universidad Nacional Autónoma De México Sobre el aumento En casos De COVID-19 Y el llamado A utilizar Cubrebocas En las instalaciones De la máxima Casa de estudios El comunicado Que producen Ayer Lo dice El propio comunicado Tiene como principal Enfoque El considerar La protección De la comunidad Universitaria En antelación Al muy próximo Inicio del ciclo Escolar Universitario Pero que bueno Que lo pregunta Porque es importante No sobredimensionar No exagerar La preocupación Sobre algo Que muy diariamente Y objetivamente Presenta la universidad El subsecretario Aseguró Que para hacer Las estimaciones Sobre la situación Actual del virus Que ocasionó La pandemia Quienes monitorean Se basan En los datos Que emite El gobierno De México Al respecto Por lo que No habría Que alarmarse Ay señor Chapo Soto Al escuchar Estas declaraciones Me viene a la mente Aquel inicio De la pandemia En un mes Ya vamos a estar Circulando No pasa nada Yo les voy a decir Cuando salgan Yo les voy a decir Cuando salgan Cuando se metan A sus casas Salgan a divertirse Vayan a comer Con su familia Los domingos Convivan en familia Y mire Dos años De confinamiento Mejor vámonos Una pausa Antes que nos confinen Nuestros patrocinadores Regresamos Gracias Gastón Un buen servicio Gracias Gastón Gracias Gastón Gracias Gastón Gracias Gastón Ánimo Te mereces un descanso Disfrutar de las mejores instalaciones Y una atención personalizada Saborear deliciosos platillos Y bebidas Relajándote Al mismo tiempo Que te consienten Te mereces todo eso Y más Y San Carlos Sonora Tiene un lugar ideal para ti Marina Terra Hotel & Spa En San Carlos Sonora ¿Qué esperas para maravillarte Con este tesoro Del Mar de Cortés? Disfrute de unas vacaciones En Puerto Peñasco Y hospédese en The Village a las Conchas Amplias villas Con terraza Y vista al mar Cada villa cuenta Con tres recámaras Tres baños Equipadas con cocina Sala Comedor Aire acondicionado E internet Las villas están A doscientos metros De la playa Contamos con alberca Cancha de voleibol playero Asadores Y todas las comodidades Para que disfrute De unas merecidas vacaciones A solo tres horas Y media de Tucson Visite The Village a las Conchas Ya estamos de regreso Aquí en Sonora en Red Miren Y hay un aviso De la unidad estatal De protección civil Están alertando De que en las próximas horas Se pronostican Fuertes rachas de viento En los municipios De la región Centro Sur Y oriente Del estado Recuerden Que hay que tomar Las siguientes Precauciones Aléjese de las casas Viejas O en mal estado Evite los muros Techos Endebles O ligeros Así como las vallas Públicas Y si usted vive Cerca de uno De ellos Manténgase alerta Evite transitar Por parques O avenidas Arboladas No pase por debajo De andamios O edificios En construcción Apartese del cableado Así como de espectaculares Que puedan Caer Tras el paso De los vientos Fuertes Limpia coladeras Y desagües Para evitar Que se tapen Con hojas O con basura Así que Ojo Guaymas Ojo Empalme La unidad estatal De protección Civil Está emitiendo La alerta De que las próximas Horas Se pronostican La llegada De fuertes Rachas de viento En los municipios Del centro Del estado Sur Y oriente Así que Si o si Le toca Guaymas Nos toca Hermosillo Empalme ¿A qué horas Va a ser eso? En la tarde Del día de hoy Tarde noche Son las Es la información Que da la unidad Estatal de protección Civil Esta alerta La emitieron A eso De las tres De la tarde Así que Todavía Tres horas Después Pues Tenga usted Precaución Bueno Vamos con más Información Señor Muy bien Vamos a ver Lo que Sucedió hoy En la mañana Algunos de los temas De hoy en la mañana El presidente Aseguró que nada Impedirá Distribuir Los libros De texto Gratuitos Pese a la suspensión Definitiva Que desde mayo Ordenó La CEP Ordenó A la CEP Someter El rediseño De los libros De texto Gratuitos A consultas Previas Y otros Requisitos Legales El presidente Andrés Manuel López Obrador Aseguró Que no hay Nada Que impida La distribución De esos Ejemplares En conferencia En conferencia El mandatario Federal Aseveró Que los planes De estudios Serán presentados A tiempo No hay Ningún impedimento Los libros Van a llegar Para el Inicio A clases El día 28 de agosto Es el regreso A clases Ese día Es el regreso A clases Van a estar Ya los libros No hay Ningún Juicio De amparo Que impida Que se distribuyan Los libros No hay Nada Que impida Eso Aseveró El presidente Vaya Vaya Pues Un juez Emitió Un amparo Para que se Revisaran El El alegato Es Sobre el Caso Es que El proceso La conformación De los libros De texto Se debe llevar Mediante una consulta Con padres De familia Un comité Y las mismas Autoridades Así es Eso no sucedió Y aparentemente No sucedió Se fueron por la libre De hecho Hay un estado El estado de Guanajuato Ya Se negó No van a distribuir Los libros de texto Ahí en Guanajuato También Se amparó Y ganó El juicio Dicen los críticos Del contenido De los libros de texto Bueno pues Que trae Una alta dosis Una carga Muy elevada De la ideología Están sobre Ideologizados Eso es lo que dicen Y hay algunas Algunos temas También que están Causando Escozor Ahí en algunos sectores Temas que tienen que ver Con la sexualidad Infantil Adolescente Y pues Esa es parte De la polémica Esa es parte De la polémica Creo que ayer Entrevistaron Al presidente De la Unión De Padres De Familia Aquí en Sonora El señor Cecilio Luna Y dijo Y dijo que ellos Sí lo habían Contrultado Y que estaban De acuerdo Con el contenido De los libros Vaya Mire Quién dijera Bien Vámonos Vámonos Con más información Este fin de semana Circuló De manera profusa Señor Chapo Soto Una reunión Allá En la ciudad De Mec Bueno No sé En qué parte Fue una reunión De un club De periodistas Donde tomaba parte Un supuesto militar Un general De división Medio extraño Ahí Hizo el uso De la palabra Y bueno Se viralizó Porque este Supuesto militar Este Pues Refiriéndose De manera muy peyorativa Sobre el actual gobierno Le pegó al presidente Le pegó al presidente Con suma Alegría Pero bueno Inmediatamente Pues Dio a conocer Pues que este Supuesto general De división Pues es El general De división Del desierto De los Leones Porque nadie Lo conoce Ahí Es un general Fake Es un general Fake Créeme Fernando Que yo cuando vi La primera vez El video Me extrañó Sobremanera Porque El discurso Se aleja Completamente La narrativa De las fuerzas armadas Y yo dije No puede ser esto Pero si me fue en la pinta Porque Por lo menos El disfraz Era muy Aquí tenemos De colaborador Un general De adeveras Y es Este Muy diferente El lenguaje Que utilizaba Este supuesto militar Con el que nos comparte El general De división Diplomado Está mayor retirado Juan Alfredo Europeza Completamente Lo que Trascendió También Es que A estas alturas El señor Incurrió En algunos delitos Si Pero Bueno Ya tienen años Denunciándolo Pero no hay ninguna Autoridad Que le eche guante A este señor Mire Y pues El presidente De la república Desmintió Que sea militar Este señor Que se dio a conocer Viralmente Por las redes sociales El presidente De la república Desmintió Ayer Un video viral Difundido Durante el fin de semana En el que un presunto General Diplomado Estado Mayor Despotrica Contra la cuarta Transformación Vestido Con su uniforme Cito textualmente Ayer salió en las redes sociales Una denuncia Hecha por un general Y resulta que ni es militar Ni es general Comentó el presidente A lo mejor El tema está bueno Para la sección De quienes quienes Las mentiras Añadió López Obrador Descartó Que se presente Denuncia Contra el presunto general Por usurpar la imagen De un integrante De las fuerzas armadas Ya ven como se vuelven Víctimas Después explicó Había uno De que hay un presunto Delito de influyentismo De corrupción Y se vuelven las víctimas Habla uno De que hay Un presunto delito De influyentismo De corrupción Y se vuelven las víctimas Declaró el presidente Quien añadió Imagínense Disfrazarse de general Para denunciar Y no es general Vaya que si No es una jalada ¿No? Pues sí Pues sí Pero Estamos En las redes sociales Hay un ambiente Tan tóxico Fernando Tan tóxico Que Es Ese tipo de De Fake news Prenden Como yes Cacecha Y mucha gente Se la cree Uno mismo No es exento De caer En ese tipo De noticias falsas Y de creérsela Yo admito Que de primer momento Me la creí Puse algún signo De admiración Por ahí En el tweet Ese Lo borré Inmediatamente Ya que corroboré Que era una fake Pero Cosas como estas Se aprovechan De uno y otro bando De uno y otro bando Porque Se están pegando Con todo En las redes sociales Están mintiendo Están desacreditando Están Generando Falsas noticias Muy Muy tóxico Está el ambiente Político En las redes Sí Hay que tener cuidado Yo inmediatamente Cuando vi el video Me lo hicieron llegar Varios amigos Y consultamos Y bueno Está más Está más chaflán Ese Ese general Que bueno Que si te vas con la finta Para cómo están las cosas Pues sí Pero a mí me parece Sumamente raro También que no hayan Procedido Con él Sobre todo En el ambiente militar Porque está usurpando Facciones Exactamente O sea que son Muy muy delicados Los militares Son muy delicados Claro Con este tipo de cosas No es como que Se ande disfrazando Alguien de general Y hablando a nombre De las puertas armadas Sí Pues no O sea No es cualquier cosa Vamos a preguntarle A nuestro colaborador Que sí Que onda Es que pasa Ahí en el ejército Con Pues que ya cualquiera Ya cualquier chango Se viste de militar Y comienza a despodrejar ¿No? Porque además No es la primera vez Que lo hace Tengo entendido Ya tiene 3, 4, 5 años Que ya anda Pues no Y luego lo oyes Es que vamos llegando De darnos un tiro En Tamaulipas Sí, sí Y van 40 Contra los Viagras Sea agregado militar En más de un país Entonces Son muy pocos Contados Los militares Generales Que han sido agregados Militares En dos países Sí los hay Pero ya para decir He sido agregado militar En varios países Pues obviamente Quien no conoce Un poquito Del Instituto Armado Sí se va con la finta Que es mucha la gente Que no conocemos Así es Vámonos Con más información Señor Chapo Bueno Las Madres Buscadoras Invitan al presidente A buscar desaparecidos En fosas clandestinas El colectivo Madres Buscadoras Invitó al presidente De México Andrés Manuel López Obrador A buscar cadáveres En fosas clandestinas Para que pueda distinguir Entre la desesperación Y las politiquerías Luego de meses Que los colectivos De búsqueda Conformados por mujeres Han solicitado Al presidente mexicano Una reunión Para plantearle Las necesidades De los miles De familias Que tienen un miembro Desaparecido El mandatario López Obrador Recibió Anteriormente En Palacio Nacional A Estela de Carlotto Fundadora de las Abuelas De Plaza de Mayo De Argentina En la conferencia De prensa Del pasado viernes La activista argentina Incluso tuvo la oportunidad De emitir un discurso Sobre la importancia De seguir cultivando La lucha Por las personas Desaparecidas En el país Pero este lunes Cuando se le cuestionó Al presidente López Obrador Si recibiría A los colectivos mexicanos Este dijo que no Porque su gobierno Ya los está apoyando Pues ahí está Dándole más reflectores A este Dándole más visibilidad Al presidente A estos grupos ¿No? De madres buscadoras Doña Ceci Flores Que incluso han venido De la revista Time De medios de comunicación De medios de comunicación Internacionales A documentar Su búsqueda Ceci Flores Que se reunió El fin de semana pasado Aquí en Sonora Con Xochit Galvez Con Xochit Galvez Sí Y ahora ya quieren hablar Con el presidente Así es Este Y ahí están El caso de las madres De la Plaza de Mayo Es distinto Allá Las madres Se manifiestan Son Por los desaparecidos En tiempos de la dictadura De la dictadura militar Son desaparecidos Por motivos políticos Es un tema distinto A la desaparición De las madres buscadoras Acá de los hijos Y parientes De madres buscadoras En México Que son generalmente Víctimas del crimen Organizado Así es Vamos a ir a una pausa Y regresamos con más Aquí a Sonora En Red Noticias No nos cambie Gracias Gastón Un buen servicio Gracias Gastón Gracias Gastón Gracias Gastón Gracias Gastón Ánimo Te mereces un descanso Disfrutar de las mejores instalaciones Y una atención personalizada Saborear deliciosos platillos Y bebidas Relajándote Al mismo tiempo Que te consienten Te mereces todo eso Y más Y San Carlos Sonora Tiene un lugar ideal para ti Marina Terra Hotel Spa En San Carlos Sonora ¿Qué esperas para maravillarte Con este tesoro Del Mar de Cortés? Disfruta de unas vacaciones En Puerto Peñasco Y hospédese en The Village a las Conchas Amplias villas Con terraza Y vista al mar Cada villa cuenta Con tres recámaras Tres baños Equipadas con cocina Sala Comedor Aire acondicionado E internet Las villas están A 200 metros De la playa Contamos con alberca Cancha de voleibol Playero Asadores Y todas las comodidades Para que disfrute De unas merecidas vacaciones A solo 3 horas y media De Tucson Visite The Village a las Conchas Ya regresamos Después de estos De este rápido corte comercial Y vamos con más Información Que tenemos Mucha En este día Fíjese Adelante Señor Chapo Platíquenos Lo del fentanilo Piden a médicos No preocuparse Por pesquisas De fentanilo El presidente Andrés Manuel López Obrador Pidió a México No preocuparse Después de que La Fiscalía General De la República Procedió penalmente Contra el anestesiólogo Gustavo Darwin Aguirre Castro Con la finalidad De que sea procesado Por presuntamente Adquirir medicamentos Controlados Con fentanilo Sin la autorización Federal Bueno Si no lo hizo Con propósito De distribuirlo De manera ilegal No tiene por qué Preocuparse Dijo el presidente Se hizo un cateo Se le detuvo Se le planteó Al mandatario Si Respondió Es que se está actuando Para evitar La introducción De drogas Y muchos No sé si este sea el caso Además es un médico Según Un anestesiólogo Le aclaran Si Pero no tiene Por qué preocuparse De nada Nosotros no cometemos Actos arbitrarios No vamos a ir En contra de un médico Que se dedica A anestesiar Con fentanilo No se preocupen Y cuiden Que no los estén Manipulando Porque está La manipulación De moda O sea Si me dicen ¿Qué hacen los adversarios A la transformación? Manipulan Contestó Bueno Pues este Este fin de semana Se manifestaron Aquí en Hermosillo En Palacio de Gobierno Médicos manipulados Médicos manipulados De que pues No los vayan A criminalizar Porque pues necesitan El fentanilo Porque es su material De trabajo Con eso Duermen a la gente No Hay que separar Muy bien Del fentanilo Para uso médico Al fentanilo Para uso recreativo Que utilizan otros Si a este médico Anestesiólogo Compró 27 ampolletas Tenía De fentanilo Para uso médico Y Le cayeron Los La justicia Le cayó El ejército La Guardia Nacional Lo detuvieron Está en la cárcel El presidente dice No vamos a cometer Actos arbitrarios Pero por lo pronto Ya está en el bote El médico Hay manifestaciones Del gremio Exigiendo Criterio Para esto Sensibilidad Bien Y mire usted Auditorio Hace una semana Platicábamos Comentábamos Como una madre De familia Acompañada De su esposo Llegó a un kinder Y puso De vuelta y media A la maestra A jalones de pelos Ganchos al hígado Cachetadas Bajoloteras Pues ayer En San Luis Potosí Un sujeto Enjurecido Agredió A un empleado De un negocio De comida De esas Eh Una franquicia Un negocio De franquicias Porque Tuvo los a día De pedirle A este individuo Pues que no Que haga fila Por favor No Y ve usted Tenemos el video Ahí Señor El chavosoto Como Lo pone De ida y vuelta A puñetazo Limpio El chavito El chavito No se si sea Menor Pues ya ve que Menor de edad Menor de edad Estaba trabajando Ahí aprovechando Se ha noqueado Y lo levanta Y gancho de izquierda Gancho de derecha Pero además Fernando El tipo este Violento Es instructor De artes marciales Mixtas Eso es un agravante También para este caso Si definitivamente Es un agravante Incluso puede ser considerado Como intento de homicidio Como intento de homicidio Porque Los boxeadores Este Tienen boxeadores Maestros de artes marciales De algún arte marcial Pues tienen más Más capacidad Y están más acostumbrados A golpear Y luego un adolescente Menor de edad Todavía Es un acto de salvajismo Lo que vimos En ese video Es lo que le estoy diciendo Señor Chapos ¿Hasta dónde estamos llegando? ¿Qué nos está pasando? No sé que tenga en la cabeza Ese sujeto Que por cierto No es la primera vez Que lo hace Tampoco Hay un video Ahí en el que En otra ocasión Actuó De manera similar En un incidente de tránsito Contra un motociclista Pero le dio una golpiza A un chavo Que está por cierto Hospitalizado Con trauma severo Una golpiza Salvaje El chavo Jamás presentó resistencia Se hizo bolita El primer golpe No, no, no No hizo Hizo por cubrirse Nada más Los golpes Pero Chamaquito De 16, 17 años ¿Qué va a hacer Con un verdolagón De más de 30? Y ponchado Señor chapo Que le duplica El peso Y la estatura Estamos hablando De un chavo Se debe pesar 50, 60 kilos Cuando mucho Un verdolagón De 80 kilos Dijera mi nana A 90 Y maestro De karate Con entrenamiento Con formación Eso Y abusivo Y abusivo Se le aplica Se le aplica en igual Allá donde lo van A guardar Así es Así es La verdad que sí Ahí sí cae El ojo por ojo Diente por diente Así es Vámonos con la información Deportiva que nos trae El maestro Arturo García Adelante Red 93.3 Deportes ¿Qué tal? Un saludo a todos Bienvenidos Es tiempo De los deportes Tyler Glasnow Lanzó Siete espléndidas Entradas Y los mantarrayas De Tampa Bay Conectaron Cuatro Honrones Tempraneros Frente al abridor Dominicano Johnny Brito Para vencer 5 a 1 A los Yankees De Nueva York El lunes Por Tampa Bay El mexicano Isaac Paredes De 3-2 Con una anotada Y una empujada IJuan Walker Lanzó Seis entradas Y dos tercios Para convertirse En el primer pitcher En llegar a 12 victorias En el triunfo El lunes Por 4 a 2 A los Phillies De Filadelfia Ante los Marlins De Miami En el primer duelo De una serie De 4 Por los Marlins El venezolano Luis Arraez De 4-3 Con una anotada Una jueza Procesado Por delito De agresión sexual Con acceso carnal Al futbolista Brasileño Dani Alves Al concluir Que hay suficientes Indicios Para enviarlo a juicio Por violar A una joven En una discoteca De Barcelona El pasado 30 De diciembre Y le ha impuesto Una fianza De 150 mil euros Irving El Chucky Lozano Finaliza contrato Con el Napoli En el verano De 2024 Por lo que Podría negociar Con otro equipo A partir de enero Según informes Irving Se despedirá Del Napoli Club con el que Fue campeón De la serie A Al llegar Al llegar a un acuerdo Con los Ángeles FC De la MLS La magia Se le terminó A la América Pues luego De la magistral Exhibición Que mostraron Ante el San Luis City SC Las águilas Fueron goleadas Por el Columbus Crew 1-4 A pesar del descalabro El América Clasificó A los dieciséis Avos de final Del Alex Cobb Como segundos Del grupo D Con tres puntos Amigos Hasta aquí Información deportiva Del día de hoy Para más detalles Visiten www.red933.mx Reportó Arturo García Gracias 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 Maestro Arturo García Como siempre Puntualmente Toda la información Del ancho mundo Del deporte Señor Chapo Soto No me dijiste Cómo le fue A las águilas Perdieron Cuatro Perdieron Cuatro a una Ya me agarró La onda Señor Chapo Ya luego Quería yo pasar Pero pasamos O sea Estuvimos con el score Señor Chapo Ya sabíamos Que teníamos El boleto asegurado Entonces bueno Metimos el equipo B Pues le metieron Cuatro a uno A los águiluchos Ahí El Chicago Fire Bueno El Chicago Fire Que le Sí Sí Digo que sí Pero bueno Eliminaron a las chivas No es este Consuelos Pero le fue más mal A las chivas Claro Y mis pumas Encabezan el grupo Le metieron Un tres A uno Al Al Kansas City Sounders Al D.C. Al Washington D.C. Muy bien Al D.C. United Que le dicen Así es Muy bien Y vamos a hablar De economía Señor Chapo Soto Muy bien Vamos a pasar Otra información La mitad De los hogares Mexicanos Sobrevive Con 343 Pesos diarios O menos La mitad De los hogares Mexicanos Sobrevive Con una media De 343 Pesos diarios Cifra que al mes Apenas alcanza 10 mil 300 Pesos mensuales Producto del trabajo De todos Sus integrantes Reveló Acción Ciudadana Frente a la pobreza Eso implica Que cada integrante De una familia Tradicional Dos padres Y dos hijos Dispone de 85 pesos Al día Para cubrir Sus necesidades De alimentación Y servicios básicos Como gas Luz Transporte Y si alcanza Internet La agrupación Civil Explicó Que de acuerdo Con la encuesta Nacional De ingreso Y gasto De los hogares 2022 Que publicó El INEGI La semana pasada El ingreso Familiar Apenas incrementó Un 4.6% Entre 2018 Y 2022 Refirió Que aun cuando Los recursos Económicos Familiares Aumentaron 11% Entre 2020 Y 2022 Después de la pandemia De COVID-19 Casi dos terceros Partes De los hogares Están por debajo Del ingreso Promedio De 21 mil 232 pesos Que reportó La encuesta Acción Ciudadana Frente a la pobreza Evidenció Que dichas cifras Confirman Que los bajos salarios En general Son la causa Principal De las carencias Económicas Y que la recuperación Del ingreso No significa Alcanzar Un nivel De bienestar Pues siempre Las cifras Son para Interpretarse Señor Chapos Soto Pero Si hay muchas Familias Que con un Bajo sueldo Sobreviven Yo no sé Cómo le hacen Algunos trabajadores Que son jefes De familia Que trabajan En la maquila Con un sueldo Semanal Que trabajan Todo el día De sol a sol Prácticamente Y apenas Alcanza los Dos mil pesos Y mantienen A su familia La mantienen En la precariedad Fernando Tienen Pues estirando El dinero Señor Chapos Soto Y buscando Economía Las madres De familia Las amas De casa No a la hora De llevar Los frijolitos A la casa Pero sí Y había No sé Antes Los sueldos En bancos Que eran Símbolo De estatus Ahora Diez mil Once mil pesos Te gana un gerente De un banco Pues ahí está Esa es la realidad Mexicana Nosotros hemos llegado Al final De este programa Nos despedimos Yo soy Fernando Arturo Soto Esto fue Sonora Entre la noticia Nos vemos mañana